¡Por bien! Empezaba a creer que jamás llegaría a este momento. Thomas Crown obligado a vender algo. ¿Qué le parece, Crown? No se arrepentirá de cómo lo ha negociado, ¿verdad? El arrepentimiento es una pérdida de tiempo. Igual que el regodeo. ¿Ya han pensado lo que le dirán a su junta cuando descubran que me han pagado 30 millones más que lo que otros me ofrecían? Buenos días, caballeros. ¡Gracias!